Bicarbonato y cebolla para las cucarachas. Te enfrentas a una invasión de cucarachas y buscas una solución natural y efectiva. El bicarbonato y cebolla es la respuesta que estás buscando. Te mostraremos cómo utilizar cada uno por separado y luego la opción de combinar los dos ingredientes. Mira hasta el final y no te pierdas nada. Opción número 1. Utiliza bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es conocido por sus múltiples usos en la limpieza del hogar. Pero, ¿sabías que también puede ser efectivo para repeler cucarachas? Esparce bicarbonato en áreas propensas a la presencia de cucarachas, como debajo del fregadero de la cocina o detrás de los electrodomésticos. El bicarbonato actúa como un repelente natural, ahuyentando a estos insectos y previniendo su regreso. Sin embargo, ten en cuenta que el bicarbonato de sodio debe aplicarse con cuidado, especialmente si tienes mascotas o niños en casa. Asegúrate de mantenerlo fuera de su alcance y de limpiar cualquier exceso de bicarbonato para evitar ingestiones accidentales. Antes de seguir con la opción número 2, deja en los comentarios sugerencias u otros métodos caseros para eliminar plagas. Si deseas, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. ¡Gracias por tu apoyo! Opción número 2. Utiliza solo rodajas de cebolla. La cebolla, con su fuerte olor, es una opción natural para ahuyentar cucarachas. Coloca rodajas de cebolla en áreas donde detectes actividad de cucarachas, como rincones oscuros o detrás de los muebles de cocina. El olor penetrante de la cebolla actúa como un repelente natural para las cucarachas, disuadiéndolas de permanecer en estas áreas. Esta técnica es segura para el medio ambiente y para las mascotas. Con solo colocar una rodaja fina de cebolla distribuida cada 50 centímetros entre sí, es suficiente. Renueva las rodajas de cebolla regularmente para mantener su efectividad. Opción número 3. Combina bicarbonato y cebolla para una solución más potente. Cuando se trata de combatir una infestación de cucarachas, a menudo es necesario emplear todas las herramientas disponibles. Para preparar esta poderosa mezcla, simplemente corta una cebolla en trozos pequeños y colócalo en un recipiente con bicarbonato de sodio. Prepara varios recipientes para un mayor alcance. Asegúrate de distribuir uniformemente los trozos de cebolla entre el bicarbonato para que puedan liberar su aroma de manera efectiva. Luego, coloca el recipiente en lugares claves como debajo de fregaderos, detrás de electrodomésticos o en rincones oscuros donde sueles ver las cucarachas. La combinación de bicarbonato de sodio y cebolla ofrece una solución potente que aprovecha las propiedades repelentes de ambos ingredientes para crear una barrera efectiva contra estos insectos invasores. El bicarbonato de sodio, con su capacidad para absorber olores y desinfectar superficies, actúa como un repelente natural para las cucarachas. Por otro lado, la cebolla, con su fuerte aroma y compuestos volátiles, añade un elemento adicional de disuasión para estos insectos. Importante, debes de tener en cuenta que aunque estos métodos son efectivos para repeler y ahuyentar a las cucarachas, a veces en casos de infestaciones graves no resulta suficiente. En tal situación, puede ser necesario combinar con otros métodos que tenemos en el canal.